Sí, la verdad que sí, me traen lindos recuerdos, obviamente un sabor algo bueno y amargo por lo que pasó en Puerto Viejo. Pero bueno, yo voy a ir recordando los buenos recuerdos y me parece mejor jugar en esa cancha porque nosotros intentamos jugar, así que no tengo nada con la cancha del Delfín, que está en Manta, pero bueno, es una buena elección que se pueda jugar en la cancha de Puerto Viejo.